Y la verdad es que nuestras ciudades se han construido en oposición a lo natural. La idea es controlarlo, limitarlo, pensemos en los arroyos en la costa, tapar, que eso no pase. Y ese modelo, que es un modelo de ingeniería inglés, de estructuras rígidas, nos convence un montón y generan una relación entre lo natural y lo artificial, que es la ciudad, muy compleja, que hace a las ciudades muy vulnerables. El Código Urbanístico que se aprobó en 2018, hoy ya está cuestionándose. Incluso el mismo partido que lo impulsó propone modificarlo. Uno de los objetivos de ese código era duplicar la población de la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que está bien eso. Ahora, en 2018, había un 9% de viviendas vacías y ahora hay un casi un 13%. O sea, es muchísimo, son doscientas y pico de mil viviendas vacías. Intenta hablar de, no sé, el impuesto a la vivienda vacía, y eso es como, bueno, pero eso con mi propiedad te vas a producirlo. ¿Por qué no vas a poner un impuesto por tenerla vacía? Bueno, la propiedad privada sin el Estado no existe. No siempre hay que decir, no se puede acostumbrar más nada. Eso puede hacer más nada, protejamos todo lo bueno, dejamos todo con protección histórica. Hay ciudades que han decretado esta idea de que quieren ser ciudades-museo, y así lo son, digo, París es un ejemplo, y eso choca con la accesibilidad y con la asequibilidad. Si no queremos eso, creo que tenemos que encontrar quizás una diagonal entre lo que es la densificación y la asequibilidad. Bueno, acá se puede construir, pero el 20% tiene que ser para alquileres por debajo del barrio del mercado. Bueno, acá se puede construir, pero si no, para vivienda, para alquiler tradicional, y competir y hacer el mercado testigo, a lo que sea no estar bien gris, o lo que sea, para poder meterle más oferta al mercado de vivienda tradicional. Me parece que ese cruce hoy no se está pensando. ¡Gracias!